Hola a todos, espero que estén bien. Voy a hablar de la semana del 7 al 13 de septiembre y de nombre a esta semana le puse Marte empieza a retrogradar porque bueno, es lo más importante de la semana, del mes y muy importante dentro de un año con muchos eventos importantes. No sé si se acuerdan, pero en mayo, junio, Venus también retrogradó, pero ya voy a llegar a eso. Como eso va a tomar tiempo, voy a hablar de otros eventos que tenemos esta semana. Primero, contexto. ¿Qué pasó el fin de semana? El fin de semana tuvimos a los tres planetas personales en una configuración donde esos tres niñitos estaban como jugando entre ellos. En serio, Venus estaba terminando tránsito por Cáncer, Mercurio terminando tránsito por Virgo, Marte y que terminando tránsito por Aries en el grado 27-28 de Aries, pero bueno, ya sabemos que va a retrogradar. ¿Qué teníamos? Teníamos a Venus en Cáncer, este deseo de sentirnos emocionalmente estables, así como yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar como en casita, literal o metafóricamente hablando, tipo en casa, que bueno, estamos en casa, o como sentirme rico, ¿no? Tenemos a Marte en Aries, estacionario, que es como no, como yo quiera, como yo diga, cuando yo quiera. Y Mercurio en Virgo, ahí mediando, tipo, bueno, amiga, yo te recomiendo, en su debido caso, que lo hagamos de esta manera. O sea, como que Mercurio estaba en sextil a Venus, en buena onda, mientras Venus estaba en cuadratura a Marte. Eso fue el viernes, luego Mercurio se fue a Libra que dijo, Venus, deje tu signo, yo te voy a ayudar más. Mercurio en Libra quiere mediar, quiere escuchar, no solamente hablar, quiere negociar. Y bueno, el domingo, Venus se va a Leo. En el momento que ustedes ven esto, Venus está, ta-ta, adiós cáncer, adiós las aguas, quiero brillar. ¡Pum! Ya vamos a ver en Soy el deseo que está haciendo Venus, ¿ah? Recuerden seguir esa cuenta, ahora, Soy el deseo, piso. Entonces, bueno, Venus se va a Leo, donde se queda hasta el 2 de octubre. Y no es que Venus en Leo es, y menos este año, como que no importa la fachada en el topo de una montaña, yo me siento bien, yo quiero brillar, yo quiero llamar la atención, porque Venus en Leo, en su momento, en dos semanas, va a tener la cuadratura a Urano-Retrora de Entauro, que es, no hagas show, que no hay tarima. Esto tiene que ser algo de una llama que viene de adentro. No es esto de querer resaltar o querer llamar la atención, es el asunto de yo me veo, yo puedo verme. El ser humano tiene la necesidad de ser visto, y de ser visto, no de ser visto en redes sociales, o de ser visto de manera popular. Yo sé que ustedes lo han sentido, han sentido cuando están con alguien y esa persona realmente puede verlos. Pero no podemos vivir la vida esperando que alguien nos vea para sentirnos vistos. Venus va a entrar en el signo del sol y dice, yo me veo, yo me estoy viendo, puedo ver la fuerza natural que soy, puedo honrarla, puedo entender que esta fuerza y este fuego, también, o sea, me calienta a mí, cuidado con los malos pensamientos, y me va a ayudar a darle calor o calidez al mundo. Realza todo lo que tiene que ver el niño interno, la niña interna, nuestros hobbies, las cosas que nos encantan hacer. Y como les dije en el video de septiembre, pues la vida, dentro de todo, uno tiene que buscar por lo menos una o dos cosas al día que uno se disfrute un montón. Porque aparte de comer bien y tener buenos hábitos, que obviamente influyen muchísimo, y estamos en el mes Virgo, por eso lo digo, nos ayuda a mantener no solamente la vibración y las energías en alto, la frecuencia en alto, sino que estamos en un año bastante complicadito, y seguramente muchos por momentos hemos olvidado quiénes somos, la fuerza que tenemos, las cosas que hemos superado. Y Venus en Leo es como esa... No es como Daenerys en Games of Thrones, o como un poco, pero más regulado, ¿no? No hay show, no hay tarima, recuerden la cuadratura Urano. Pero bueno, eso es la energía que se está moviendo del fin de semana, y no podemos pensar que semana nueva, borrón y cuenta nueva, ya nada de eso está pasando. Tenemos entonces, arrancando la semana, a Mercurio y a Venus todavía en sextil, pero Mercurio en Libra, que es un signo muy social, es un signo de Venus, y a Venus en Leo, diciendo, yo me veo. Y la semana arranca con esta energía de la luna de Tauro, pasando a Géminis, entonces muchas personas van a tener como ganas de hacerse cambios de look, porque Venus está en Leo, la luna va a conectar con Urano, y está recomendado, la luna está nueva, pero bueno, queda a disposición de cada quien, porque no es de los mejores, mejores combos o aspectos para cambio de look, pero sé que muchos van a sentir el impulso a su manera. Muchos van a querer hacerse esos cambios de look con el Sol en Virgo, y Venus en Leo, todo es un do it yourself, vaya por eso. Bueno, así empieza la semana, y también está bueno si quieres tener conversaciones, si piensas que ahora te puedes entender mejor con el otro. Igual, desde que arranca la semana, Marte está estacionario. Cuando un planeta está estacionario, quiere decir que está o a punto de retrogradar, o a punto de arrancar directo. Y estacionario es que está en el grado de estación, desde nuestro punto de vista, no se está moviendo. Y un planeta estacionario tiene 10 veces más fuerza y más influencia de como lo tiene normalmente directo o retrogrado. Entonces Marte estacionario es una cuestión de, ¿qué es Marte? Es acción, es impulsividad. Marte en áreas es como un demonio de Tasmania, es como ira. Entonces, es una semana en que muchas personas van a estar, como decimos en Venezuela, de a toque. ¿Qué significa de a toque? Te toco y pui, foforito, ¿no? O sea, cuidado, foforito, volcancito. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero mi recomendación más general es que si algo sentimos con Marte retrogrado es como la caída de energía, como, estoy cansada, estoy cansada. Entonces, desde ya, y lo dije mucho hace semanas atrás, tenemos que regular nuestra energía. Es como, yo sé la cantidad de energía que tengo usualmente en los días. También sé el tipo de comida que me tumba la energía, sé el tipo de comida que me hace concentrar mi energía, sé que no puedo hacer un maratón de 5 kilómetros en la mañana si tengo 7 reuniones en la tarde. Es una cuestión de conocerse, entenderse y sentido común también, que es el menos común de todos. Pero sobre todo ahora tenemos que aprender a apreciar y regular nuestra energía. Ok, el evento, el día de los eventos es el 9, la mitad de la semana. El 9 tenemos dos eventos importantes. Voy con el primero. El Sol en Virgo va a crear trino a Júpiter retrogrado en Capricornio. Pasa que el sábado 12 Júpiter va a arrancar directo. Por lo tanto, Júpiter también está estacionario. Y Júpiter estacionario tiene más fuerza que Júpiter directo o Júpiter retrogrado. Entonces, cuando el Sol en Virgo, que es energía de enfoque, conciencia, presencia, a evaluar todos los puntos, veamos lo práctico, cuál es la técnica, cuáles son los pasos para lo que queremos manifestar, conversa con Júpiter, que es parte de la triple conjunción, pero es como el buenecito de la triple conjunción, y que está estacionario es, avanzó ese asunto legal, te llamó el abogado, ahora sí lo aceptaron, ahora sí hicieron esto, tú te vas a sentar a negociar, es excelente para todas esas cosas. Y como Júpiter estacionario, pero está retrogrado, está retrogrado, muchas cosas que hemos hecho de abril hasta acá, hay algo que es como ¡pum! luz verde. No necesariamente tiene que pasarte el 9, puede ser el martes, puede ser el jueves, pero esa energía está buenísima, sobre todo porque Júpiter arranca el 12. ¿Por qué no recomendaría hacer un farrampampán o una negociación o un impulso el sábado 12? Primero porque es sábado, y no hay tantas cosas que se hagan el sábado como para negociar. Primero porque el viernes vamos a tener al Sol en Virgo en oposición a Neptuno, que es una oposición buenísima para la inspiración, buenísima para la creatividad, pero no para firmar acuerdos. Ese viernes, o sea, ese día, el viernes. Pero este trino, el 9 de septiembre, está espectacular. Lo puedes aprovechar el 8, lo puedes aprovechar el 7, así que hágale. Hice mucho énfasis en este trino, en el horóscopo de septiembre que encuentran en mi página, y además este trino enlaza con trinos que va a tener el Sol en Virgo del 14 al 17 de septiembre, pero con Plutón retrogrado en Capricornio y luego con Saturno, o sea, con la TCC, con la triple conjunción. Entonces, es un evento, es un tema, es un documento, es un trámite, es algo en el que has trabajado mucho, y todo se te está, pero pas, 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 poniendo para que con la luna nueva en Virgo el 17 de septiembre, eso termine de arrancar, de arrancar. Bueno, buenísimo, el mismo 9 de septiembre, Marte empieza a retrogradar. Yo sería una de las que pregunto, si no hubiera estudiado Astrología, o sea, ¿por qué nos dices que soltrino Júpiter es bueno si Marte retrograda ese día? Con Marte retrogrado no promocionamos, no lanzamos, no nos matamos promoviendo, a menos de que sea algo que tiene mucho tiempo, porque todo lo que empieza dentro de Marte retrogrado, le falta fonquete, le falta papapá, le falta impulso, le falta chispa, uno necesita Marte para esas cosas, Marte es lo que enciende, es lo que salta. Entonces, bueno, con Marte ya retrogrado no, pero el Sol conversa con un Júpiter retrogrado que está mirando a cosas que hemos hecho en los últimos cuatro meses, Dios mío, hay que honrar ese trabajo, muy importante. Entonces, Marte empieza a retrogradar y va a retrogradar del 9 de septiembre al 13 de noviembre. Ya en mi página he dado muchas clases de Marte retrogrado desde que Marte entró en Aries el 27 de junio, porque no me gusta dar clases tipo el día antes. No, 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 yo en la sección de bien para miembros tengo rato preparando para esto, con código, con clases, con globo, con todo. ¿Qué sabemos de Marte retrogrado de manera general? Como les acabo de decir, el mojo, el flow baja, muchas personas empiezan a tirar la toalla con cosas que empezaron recientemente, otras personas que son más saturninas y entienden que uno no vive, me paro con ganas o me paré sin ganas. No, quienes estamos comprometidos con nuestros proyectos, Marte puede estar dormido, pero uno va. Hay ciertas relaciones que también pierden un poco de flow, todo depende, pero lo más importante de Marte retrogrado es que sucede una vez cada dos años, igual que Venus retrograda, y nos ayuda a entender sobre ciertas conductas y patrones de ira que tenemos. A lo mejor hay personas por aquí que me están escuchando que no expresan sus emociones, que las contienen y de alguna forma también por ahí las somatizan o sienten como una rabia contenida y de repente con el pequeño estímulo estallan y estallan de manera desproporcionada ciertas cosas. Son varios detalles los que vamos a trabajar con Marte en Aries. Ahora, Marte retrogrado en Aries, en su signo, es algo que no pasaba desde el 88, y esto es, subraya eso, anótalo allí. Porque Marte está retrogradando en su signo, que tiene que ver con el impulso del individuo. Marte es el principio del yo. Marte retrogrado en Sagitario sería como el principio del yo se tiene que contener antes de lanzarse de 0 a 100 en un segundo en un viaje de aquí a Tailandia, y no lo pensé, me fui. Pero Marte en Aries, en un año como este, y entender que lo más resaltante de Marte retrogrado en Aries van a ser dos vueltas más de tensiones a la triple conjunción en Capricornio, que representa estructuras, el viejo sistema, instituciones y más, se trata de cómo el individuo va a tener que entender su proceso de individuación, su proceso de trabajo interno, para poder, no voy a decir luchar, pero poder pararse frente a esas viejas maneras de hacer las cosas y crear una nueva realidad. Y no se trata de que, ah, bueno, entonces de aquí a noviembre lo vamos a hacer, vamos a crear esta nueva realidad. A nivel personal, sí, hay muchas cosas que vamos a estar poniendo las bases pasito a pasito con la luna nueva en Virgo, eso es real. Pero lo que pasa con Marte retrogrado, y más porque va a tener tensiones a la triple conjunción, es que nos encontramos con situaciones muy frustrantes, que sacan la energía Aries de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo manejas tú tu energía Aries. Hay gente que la utiliza haciendo ejercicios, que la saca haciendo ejercicios, hay gente que la saca peleando, hay gente que la saca impulsando. Entonces, es como que para cosas pequeñas del día a día, no sentimos mucha energía, pero si nos provocan, Marte retrogrado. Y quien tenga ira acumulada, ira contenida, eso va a tener la tendencia a salir cuando Marte, por ejemplo, se consiga de nuevo con Saturno o con Plutón. Marte nos dio una excelente clase sobre su retrogradación a lo largo de agosto. El 4 de agosto, Marte se cuadró con Júpiter, Júpiter retrogrado en Capricornio, y les dije, ese fue el día que hubo la explosión en Beirut. Marte encuadratura a Júpiter es, hago de más, es too much, es demasiado, 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 demasiado. Marte se cuadró con Plutón el 13 de agosto. La semana del 10 al 16 de agosto, con quien discutieron, quemaron un puente, terminaron una relación, salió lo más darks de las dos partes. ¿Qué pasó? Y el 24 de septiembre, Marte se cuadró con Saturno, que no fue algo, no creo que haya sido algo el 24 per se, sino una energía de frustración de por qué no avanzo, por qué no se me da. Teníamos a Marte en Aries, que es como la energía del chiquillo, no del adolescente, del chiquillo que quiere todo ya, y Saturno que le dice, no te vistas que no vas, tienes que madurar esto. Saturno es el adulto. Entonces, Marte va a hacer lo mismo. El 29 de septiembre, Marte va a tener su segunda cuadratura a Saturno, con el último que se vio, y luego en octubre, con Plutón, y luego con Júpiter. Y luego, luego con Plutón, con Júpiter y con Saturno en el 2021, en diciembre y en el 2021. Entonces, es un largo curso, que no podemos ver únicamente del 9 de septiembre al 13 de noviembre. Tenemos que evaluarlo muy bien desde el 27 de junio, que Marte entró en Aries, hasta el 6 de enero de 2021, que Marte finalmente se va a Tauro. Pero de hecho, las últimas cuadraturas de Marte a Júpiter y a Saturno van a ser Marte en Tauro, Júpiter-Saturno en Acuario. O sea, la serie termina fuera de signo, con los personajes en otros signos, lo que representa la evolución de la situación y la evolución de nuestra relación con el poder personal que tenemos. Lo vamos a descubrir. Es un intensivo. Busquen el horólogo de septiembre. Bueno, eso es el 9. Eso es el miércoles. Otras cosas que tenemos en la semana, y de verdad, yo les cuento en el horóscopo, en el video del fin de semana, pero lo pueden buscar hoy en el horóscopo extendido, es que Mercurio, que está en Libra, y Venus, que está en Leo, van a conversar con Quirón. Y Quirón es el planeta de las heridas emocionales y de la vulnerabilidad. Entonces, ya esto más que hablar a lo colectivo, habla mucho a lo personal, de alguna conversación que deba tenerse para enmendar algo que dolió mucho. Pero bueno, en el video del fin de semana, porque ya he hablado demasiado, yo les cuento. Como acabo de mencionar, el horóscopo extendido de la semana está en mi página, miestral.com, y saben que me conecto tanto como puedo para irles contando tanto como puedo. Un beso. Bye.